900 pesos 1 100 pesos 1 100 pesos 1 100 pesos 1 100 pesos 1 200 pesos 2 Lo de Caín y la suerte Como era Así Feroz recursos Vale Hola Olita Garreg Pues bueno La cosa La cosa está ahí Más no veo, tío Qué necesidad hay De poner este piso Tan oscuro, tío Edmund, tengo 187 años Para poder jugar De repente En estos dos Median of Isaac Te necesitas Todos los DLCs Necesitas el Rebirth Afterbirth Y Afterbirth Plus Tu puta madre, tío Cómo nos está jodiendo La inteligencia artificial, gente Saca, saco Los pocos Puedes parar De saltar No puede, no Y por lo que sea Por 0 Sea 1.90 de velocidad Claro, también ¿Tienes hoy milk? Sí ¿Tenéis una barra de ítems Los de TikTok? Ahí Vale Vale El golf Era blanca y negra ¿No? Tomate Era blanca y negra ¿No? Blanca y negra Era la pastilla esa No sé Me viene en TikTok O lo pongo en otro sitio O qué Porque está ahí abajo Pero yo qué sé Que me estáis diciendo mucho Lo de los objetos Y tal Pero Algunos me dicen Que sí se ve Otros vienen Y me dicen No veo nada No veo nada Me gusta que las moscas Estas se vayan por Por la tangente Ah, que no se ha muerto Lo de no tener bombas Con Cain Es una bromita Hostia, que te parió Cerro Y Lo de no tomar Es decir Debería comprar BF ¿Por qué en la ruta hay cosas de evitar a toda costa? Piensa Julián, ¿por qué puede ser? ¿Por qué crees que puede ser que queramos evitar unas cosas de toda costa? Porque tienen malos desbloqueos, por ejemplo Pueden cagar mucho las pools No Pueden cagar mucho más Tío, ¿cuántos drowsys hay en la rotación? El otro era rojo, colega Qué burrada Y me sale una crack at kill Porque esto es otro drowsy Yo te recomiendo que lo compres en Steam Pero vaya Pues te esperas a unas ofertas, mi rey Crácto Con ofertas te sale de todo por unos 36 o así Ahora ya tú puedes decidir si lo quieres o no Eso es lo más barato que te vas a encontrar Si no, ¿podrías poner una foto de las marcas que veas para ser? No, porque voy cambiando de personaje Voy haciendo tal Ya lo que tengo hecho Duflan, vale Que lo hago en la morada Porque obviamente en TikTok pues tengo más limitaciones de cara a poner las cosas Tengo un comando Para que la gente pueda consultar Cómo vamos en progreso de la run y todo eso En TikTok yo lo siento Pero lo único que puedo hacer es pues eso Redirigiros al morado Que también estamos en directo ahí Y que podáis consultar las cosas, ¿vale? Pero no puedo hacer nada en TikTok Porque no tiene soporte para bots Ni cosas que yo pueda ayudar O sea No puedo hacer mucho más Bueno, señor que En Twitch tenemos los comandos Tenemos todo para que podáis verlo Pero ahí pues ¿Qué se desbloquea las daily runes? Se desbloquea una pastilla, un trinket y un objeto Ganamos 5 ¿Vale? Seguidas O sea 5 en racha De 5 Obviamente 7 Da igual el orden Y Participar en 30 Hijo de Perrilla El fuego, ¿no? De 5 ¿Si? No La La ¿Qué? Je moscota no es un jideon gente señor que muchísimas gracias por ese suscribirino con el prime otra vez al cien por cien de pacto no pasa nada sabes la gente de tiktok que tenemos en youtube también para las runes que si pues un día tenéis ganas de ver a isaac o lo que sea pues también tenemos contenido ahí diario en twitch también hacemos directo todos los días que mal me has sentado para el peaje de la puerta una vez me de golpeaña directa o indirectamente gracias por esos followers chicos bienvenidos y hago directo siempre que puedo en tiktok siempre cuando no me banean últimamente la cosa está hardcore en mi defensa diré que que no hago nada de hecho en este directo ya tengo una advertencia sobre infracción que se ha denunciado el libro como contenido sexualmente provocativo yo entiendo que soy bastante atractivo pero de ahí a provocar sexualmente al personal no sé 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 no no sé no E3D no era pixelado pero como tienes tan poca si juegas al Resident Evil se acaba 2x3 pues un XL para el personal y 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 a ver supongo que si tienes que darle al tema este de de DLCs y ver cómo está el asunto joder explosivo y 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 Me pasé de frenada. Cuatro portales llevo yo, Luis, sin... Llevo cuatro portales sin... O sea, cuatro megasatán sin portales, perdón. Cuatro portales sin portales sin portales sin portales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡The Forsaken este! ¡No! ¡No! Si no había nada, tío. Me ha pegado el aire, tío. Me iba a pegar este. ¡Suscríbete al canal! Mi imagen de ítem favorita. Me he quedado con el cuchillo, gente. Aunque TGX tiene mucho swag, pero me gusta mucho el cuchillo. ¡No! 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 Me he desayunado de huevo. 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 ¡No! Me he desayunado de huevo. ¡No! Bueno, el grid mod ha estado en su línea fatal, pero ya lo hemos terminado ¿Yo cómo estoy? un poco cansado como siempre, pero ¿No? El tema de los pactos Solo he tenido pacto con 100% En esta run Homing contractor beam Hace que se queden un poquito ahí las lágrimas Hace que se queden un poquito las lágrimas Y se puedan redirigir A otros objetivos, no está mal Pero es un poco complicado de usar Pero no está mal Todo motivado el river weas Ayer se gamblearon un headhunter Y un mage blood Y ahora pues Pues hay un headhunter y un mage blood Por lo que sea Bueno No salió Sack Room No salió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!